Por segunda vez en este curso se reunió el Consejo Diocesano de Familia y Vida el pasado sábado 3 de junio en el Palacio Episcopal. El encuentro presidido por el Obispo comenzó con la entrega de diplomas a los alumnos que han realizado el curso sobre nulidades matrimoniales. En este sentido el vicario judicial de la diócesis, Antonio Jesús Morales, explicó que durante este curso se ha podido profundizar en el directorio diocesano de pastoral familiar y se ha ofrecido a los alumnos un conocimiento práctico acerca de los casos de nulidad matrimonial. Finalmente el delegado de familia, José Gómez, repasó todas las actividades llevadas a cabo por la delegación de familia. Gracias. 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 Gracias.